Y querías cumbia, pues tómala Gózalo, Josué Juárez, unirnos campo de Allentown, Pechibania Mocambo baila, mocambo canta, mocambo goza, mocambo hermosa Esa es la cumbia, cumbia Cholula, esa es mi tierra, cumbia Mocambo Mocambo baila, mocambo canta, mocambo goza, Cholula hermosa Esa es la cumbia, cumbia Mocambo, esa es mi tierra, cumbia Cholula Para Fer Records, Fernando Salas, hasta Brooklyn, Nueva York ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mocambo baila, mocambo, canta, mocambo, goza, mocambo hermosa Esta es la cumbia, cumbia Cholula, esta es mi tierra, cumbia Mocambo Mocambo baila, mocambo, canta, mocambo, goza, cholula hermosa Esta es la cumbia, cumbia Mocambo, esta es mi tierra, cumbia Cholula Mocambo baila, mocambo, canta, mocambo, goza, cholula hermosa Báilalo Miguel Juárez, desde Pensilvania hasta La Chichuca Puebla Mocambo baila, mocambo, goza, cholula hermosa Mocambo baila, mocambo, goza, cholula hermosa Mocambo baila, mocambo baila, mocambo, goza, cholula hermosa